Radio Cor Ecclesie te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente humilía. Aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesie. Los evangelios nos ofrecen diversas claves para entender cómo comenzaron su andadura histórica las primeras comunidades cristianas sin la presencia de Jesús al frente de sus seguidores. Tal vez no fue tan sencillo como a veces lo imaginamos, cómo entendieron y vivieron su relación con Él una vez desaparecido de la tierra. Mateo nos dice una palabra de su ascensión al cielo. Termina su evangelio con una escena de despedida en una montaña de Galilea en la que Jesús les hace esta solemne promesa. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos no han de sentir su ausencia. Jesús estará siempre con ellos. Pero, ¿de qué forma? Lucas ofrece una visión diferente. En la escena final de su evangelio, Jesús se separa de ellos subiendo al cielo. Los discípulos tienen que aceptar con todo realismo la separación. Jesús vive ya en el misterio de Dios, pero sube al Padre bendiciendo a los suyos. Sus seguidores comienzan su andadura protegidos por aquella bendición con la que Jesús curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y acariciaba a los pequeños. El evangelista San Juan pone en la boca de Jesús unas palabras que proponen otra clave. Al despedirse de los suyos, Jesús les dice, Yo me voy al Padre, yo me voy al Padre y ustedes están tristes. Sin embargo, es bueno que yo me vaya para que ustedes reciban el Espíritu Santo. La tristeza de los discípulos es explicable. Desean la seguridad que les da tener a Jesús siempre junto a ellos. Es la tentación de vivir de manera infantil bajo la protección del Maestro. La respuesta de Jesús muestra una sabia pedagogía. Su ausencia hará crecer la madurez de sus seguidores. Les deja la impronta de su espíritu. Será Él quien en su ausencia promoverá el crecimiento responsable y adulto de los suyos. Es bueno recordarlo en unos tiempos en que parece crecer en nosotros el miedo y la creatividad. La tentación del inmovilismo o la nostalgia por un cristianismo pensado para otros tiempos y otra cultura. Los cristianos hemos caído más de una vez a lo largo de la historia en la tentación de vivir el seguimiento a Jesús de manera infantil. La fiesta de la ascensión del Señor nos recuerda que terminada la presencia histórica de Jesús vivimos el tiempo del Espíritu. Tiempo de creatividad y de crecimiento responsable. El Espíritu no proporciona a los seguidores de Jesús recetas eternas. Nos da la luz y aliento para ir buscando caminos siempre nuevos para reproducir hoy su actuación. Así nos conduce hacia la verdad completa de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que no tengamos miedo de seguir a Jesús, que no pensemos que estemos solos, porque el Señor está siempre con nosotros, Él nunca nos abandona. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.